Fue un aplauso para Poviesque, para CES, para toda la gente que esté posible Muchos aplausos, a bien arriba ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el saldo!! ¡Fuerte el aplauso, grande' interns朋友! ¡Viene arriba! ¡Viene, viene, viene! ¡Venga el primero! ¡Fuerte el aplauso parawenso parawenso,았는데ado, ¿sí? ¡Arriba, fama! Otra vuelta. Acá el motor de la banda, fuerte el brazo para Coqui en banco y en hijo en patrilla. Mira arriba, fuerte el brazo. ¡Eh! ¡Eh! Arriba. Una vez más, cuantos aplausos para la banda, presente una vez más. ¡Eh! Cuantos aplausos para el centro del hogar, para que crezca y siga creciendo. Que la gente venga y escuche un mensaje. Y yo que te adegue. ¡Eh! ¡Cuantos aplausos para la banda, presente una vez más! ¡Eh! 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 Caminando, hoy, caminando estoy, sigo en pensamiento, porque nunca lo estoy. Y este es nuestro camino, un músico sin felicidad, pues ¡Hey! ¡Dégueme un chico! ¡Dégueme un chico! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muchas gracias a todos por venir, eh Por favor, a los padres de la noche ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Gracias!